Ese acercamiento. Fíjese que en el concilio de Trento era la iglesia, pero ya aquí han empezado a verse cambios. Por el otro lado, la iglesia católica, cuando escuchó el manifiesto comunista, inmediatamente dijo, con esta gente no nos juntamos ni de aquí a la esquina. Pero el fascismo no fue así. El fascismo bailaba al son que le tocara. Por lo tanto, la iglesia católica condenó al comunismo y el comunismo condenó a la cristiandad. Porque ningún cristiano se alió al comunismo. Pero el comunismo tampoco se alió a ninguna facción de la cristiandad. De hecho, declaró, las religiones son el opio de los pueblos. No es porque hayan estudiado tanto la religión. Es porque llana y sencillamente dijeron, no, ¿qué? Si los religiosos van a acabar con nosotros. Pues son enemigos nuestros. Por lo tanto, la iglesia católica del primer siglo, de la primera época del siglo XX, no se identifica con el comunismo, pero sí se identifica con el fascismo. Porque el fascismo, en alguna medida, coqueteaba con la iglesia, pero a la misma vez se declaraba enemigo del comunismo. De hecho, cada vez que una intervención de Naciones Unidas iba a un país fascista, donde se estaban cometiendo atrocidades contra los seres humanos, el primer argumento que esgrimían era, váyase en paz y tranquilo, que aquí lo que estamos acabando es con los comunistas. Sí. Sí. Yo leí en algún sitio que el comunismo, la verdad, cuando se fue predicándose, se dice que se cumplió de la iglesia católica, de cómo indoctrinaban a los niños. Para ellos, ¿para ellos usar ese mismo método para indoctrinaban? Ah, no, pues claro. Todo el proceso de la iglesia y de la cristiandad del siglo XVI para acá, fue adoptado por el comunismo. De alguna manera, pues ya la iglesia había alcanzado las masas. Pues ellos se iban a preguntar, ¿cómo las alcanzaron? Pues vamos a trabajar con eso, sí. Y de hecho se habla de países donde se ponían a los niños a pedirle al Partido Comunista y de alguna manera se les proveía lo que pedían para que los niños... Sí, 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 decían que en Cuba eso se daba, ¿no? Donde le decían a los niños que le pidieran adiós y no aparecía. No aparecía nada. Eso no pide él. Sí, y ahí aparecía, ¿no? Ya se jugaba con la psiqui y con la conciencia de los niños. Sí, eso por lo menos se ha dicho y se ha planteado en muchas ocasiones. Pero, desde luego, en Italia está Mussolini y Mussolini le ha quitado los estados papales a la iglesia católica. Pero este papa dijo, no, vamos a buscar la manera, ¿verdad?, de mantener alguna relación. Y finalmente, en el 1929, firmó un acuerdo con Mussolini, donde se resolvía la cuestión de la soberanía sobre los antiguos estados papales, especialmente en el caso de Roma, donde la iglesia católica y este papa le dió, mira, vamos a hacer algo. Reconóceme, reconoceme como un estado papal. Está muy bien. Pues te reconozco como estado papal. Ahora yo voy a reconocer que Roma es la capital de Italia. Pues fantástico, no hay ningún problema. Roma es la capital de Italia. Pero reconoce que dentro de Roma hay un predio que es mío, que será mi estado papal. Y ese predio terreno es el Vaticano. Entonces es interesante porque Italia es el único país del mundo que en un mismo lugar tiene dos países. Tiene su propio país y tiene el Vaticano. Entonces, los que han ido al Vaticano se darán cuenta de que cambia, ¿no? El proceso de gobierno y el proceso de interacción administrativo cambia. Porque el Vaticano tiene su propio ejército, tiene su propia guardia, tiene su propio banco, tiene su propia administración. Todo está ahí, en ese predio está ahí. Pero desde luego, eso fue parte de esa negociación que logró hacer este Papa con Mussolini. Para de alguna manera quedar bien parado. Desde luego, ya no era el papado el que invitaba a los gobernantes a venir a su falda. Pero desde luego, todavía al día de hoy, el papado va a los pueblos y a las naciones y entra como un dignatario político. Entonces entra como un jefe de Estado. Ahora, claro, más tarde Pío chocó con Mussolini por las atrocidades de Mussolini y se separó de él. Ok, pero, por el otro lado, se separó de Hitler. Tardíamente fue, y lo vamos a ver más adelante. Tardíamente fue, pero se separó. La Iglesia Católica se separó de Hitler. Pero se alió a Franco, que era otro fascista. Porque ya no es sencillamente, Franco, que era un extraordinario político. Un hombre muy sagaz. Y no hay que quitar las virtudes. Un hombre muy valiente. O sea, porque fíjese que esa era la época del fascismo. Y él era un fascista, pero él era un fascista que no estaba de acuerdo con Hitler. Interesante, ¿no? Y un fascista que le metió mano al comunismo. Y de hecho, hubo una guerra. Hubo una guerra civil española, precisamente, que fue, ¡guau! Fue cruel, y fue dolorosa para ese país. Ahora, es interesante que en el 1933, toda la oposición que había tenido la Iglesia Católica contra Hitler, desapareció. Con nuestro amigo Pío XII. Y Pío XII, apoyó a Hitler. Y la Iglesia, el Obispado Católico Alemán, apoyó a Hitler. Y desde luego, Hitler copó, copó a Alemania, políticamente hablando, gracias a la gesta de la Iglesia Católica. Desde luego, ya para el 1937, Pío XI promulgó dos encíclicas, una contra el gobierno nazi, y otra contra el comunismo. Y se dice que estaba preparando otra encíclica contra Mussolini, cuando murió. Pero desde luego, ya, con Pío XII, la cosa se tornó mucho más difícil. ¿Qué año fue Pío XII? Pío XII asume el papado, también, en un periodo muy largo, desde 1939 hasta el 1958. ¿De ese de acuerdo? De Pío XII. Sí. Este era, Pío XII era un gran diplomático. era medio despótico, ¿no? Tenía una inclinación al despotismo. Era un hombre muy jerárquico. Era muy autoritario. Era un hombre de profunda oración. Mire que interesante, era un místico. se dice que la gran crítica que le hacían sus allegados era que él no paraba de trabajar y nadie podía trabajar como él trabajaba. Era un individuo de un atractivo carismático increíble, a pesar de que tal vez... Sí. Pero blanco, feo. Bueno, es que lo de feo eso es relativo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero era un hombre... Un momento, pero el doble de alto y el rey. Su pontificado coincidió con la Segunda Guerra Mundial que él de alguna manera trató de evitar, pero la Segunda Guerra Mundial era inevitable precisamente como resultado del fascismo y como resultado de ese gran interés por un lado de Japón y por el otro lado de Alemania de quererse quedar con el mundo. Así que cuando la gestión de Pío XII fracasó para evitar esa gesta de paz pues ya nada más y sencillamente se declaró neutral y dijo bueno, pues yo voy a ser un papa neutral porque en el futuro dentro de esta guerra se va a necesitar un mediador y probablemente yo pueda servir de mediador. Hay un dato que es interesante sobre Pío XII y es que se dice que Pío XII prestó apoyo para una conspiración contra Hitler si hubo un momento de conspiración contra Hitler pero esa conspiración fracasó Hitler mató a un montón de sus generales y de sus allegados y desde luego cuando eso fracasó pues Pío XII dijo no, yo mejor me retiro de lo político por si acaso en el futuro me necesitan como negociador dentro de esta guerra si 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 de hecho eso es precisamente el gran problema porque cuando él se declara neutral cuando él se declara neutral se declara neutral contra el fascismo y desde luego lo que quiere decir su neutralidad es lo que tú hagas yo no me meto y en lo que tú hagas yo no me meto lo único que yo quiero es que no te metas con la iglesia y desde luego ese silencio de la iglesia católica se da justo en el momento en que se están cometiendo las más grandes atrocidades contra los judíos y esa mancha no se le puede quitar a la historia jamás ¿y quieren hacer ahora ese modo que quieren hacer a Pilo II santo? si 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 hay un movimiento obviamente donde lo quieren beatificar por su posición como papa pero desde luego esa es una mancha bien bien difícil de sacar eso dijo pensaba en los judíos también allá en Alemania que irá con ellos porque ellos no fueron los primeros perseguidos no 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 pero el problema aquí es que ya no hay sencillamente la historia de marca la historia de marca como una atrocidad lo que sucedió contra los judíos y el silencio y la neutralidad del papa Pilo XII lo hace responsable lo que quiero decir es que podían ser ellos los próximos o sea acabaron con los judíos no no es que es que es que es que fue así fue así claro eso fue una práctica de Hitler si claro no podemos negar otra cosa también y es que hubo hubo católicos que ya sencillamente desacataron la neutralidad de Pilo XII y el silencio de la iglesia católica y empezaron a crear movimientos clandestinos para ayudar a los judíos y los ayudaron o sea no 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 pensemos si hubo hubo una cantidad de movimientos católicos que ayudaron pero el silencio de Pilo XII pero no era no era la no era la alemania cuando dice como posesión de poder a la alemania la mayoría del pueblo alemán era protestante si si y ellos también el silencio de ellos también fueron los que consiguieron grandemente la discusión del pueblo no no la iglesia protestante hizo un silencio también garrafal porque ya no hay sencillamente no hay no hay no hay Gracias.